Me queda claro que en Durango hay muy pocos salarios que tienen que ver con el mínimo y que la mayoría tiene que ver con salarios contractuales. En ese sentido, el impulso que hemos venido dando en el estado de Durango durante los últimos años es un impulso que ya no tiene de referencia indispensable la parte de los salarios mínimos. Pero sí debiéramos esperar que la Comisión Nacional realice un esfuerzo importante por lo que ha sucedido en la economía para que los trabajadores comiencen efectivamente este proceso. Bien, entonces usted espera, por supuesto, que la CTM Durango dé la pelea por los trabajadores. Pues yo diría la CTM, que es la organización que tiene mayoritariamente agrupados a los trabajadores de Durango, pero con ella el resto de las organizaciones sindicales, las propias organizaciones de burócratas, las organizaciones sindicales que allá defienden a la clase trabajadora. Naturalmente yo espero que, como lo han hecho en años anteriores, destaquen en su labor.